¿Qué es el Instituto de Educación y Educación? ¿Qué tienen que ver con la docencia y con la gestión de todo lo que hay realizado? Y luego junto con eso también hay una tarea de representación del Instituto Universitario de Estudios de la Dona, tanto a nivel académico dentro de la universidad como a un nivel más amplio. La verdad es que los institutos universitarios tienen ya 20 años de funcionamiento. En el caso del nuestro empezamos como instituto, antes éramos el Seminario Interdisciplinar de Investigación Feminista, pero como tal instituto empezamos en el año 92 y por lo tanto llevamos ya casi 20 años. Por otro lado hemos estado realizando bastantes actividades, los ciclos de investigación, el TEMS de les dones, tenemos un máster, hemos tenido un curso de doctorado, entonces todo esto ha dado visibilidad y ha dado a conocer tanto a nivel académico como a nivel general de estudiantes y yo diría incluso social. En un par de proyectos o grandes líneas de trabajo que sobre temáticas centrales como pueda ser el tema de la violencia de género o como pueda ser el tema de la discriminación en el mercado laboral, intentemos verdaderamente darle una visión pluridisciplinar y interdisciplina. Gracias por ver el tema del Congreso que tuvimos en Madrid en el año 2006, que la propuesta de Valencia de una asignatura de seis créditos fue muy bien acogida, que luego los distintos avatares se hicieron que se haya dispersado en los planes y con las restricciones que ha habido, pero que la Universidad de Valencia ha acogido y que la va a plantear, de hecho, y la va a proponer al Consejo de Gobierno del próximo día, de finales de noviembre. Y que, por lo tanto, eso es un reto clarísimo porque si conseguimos la asignatura, que yo creo que sí que se va a hacer, pues hay que, y va a empezar el curso que viene, hay que elaborar los materiales porque va a ser una asignatura que con un tronco común vaya a dar satisfacción a las distintas áreas. Por un lado, a nivel de estudiantes, pues hay más mujeres que hombres prácticamente en casi todos los centros, quitando, creo que es física y educación física, los demás hay más mujeres que hombres, pero yo este dato no lo valoro como positivo por el hecho de que haya más, porque el que haya más nos lleva a situaciones como puede ser la Facultad de Psicología o Magisterio o Enfermería, donde es que más del 80% son mujeres. A mí esto no me parece que sea un dato positivo porque me parece un desequilibrio muy fuerte que está vinculado a una desvalorización de estos estudios. Pues en el caso del profesorado, pues creo que la Universidad de Valencia, en torno a una tercera parte del profesorado, son mujeres, el reparto de ese tercio es muy desequilibrado, pues cuando estamos en la categoría superior de catedráticas de universidad, se rebaja hasta, creo que había subido un poquito más, pero vamos, no supera el 15%, y esto es desproporcionado, pero yo creo que lo más importante y creo que la Universidad de Valencia en los últimos años está haciendo cosas, por ello es que se incorporen mujeres en los órganos de gestión de la universidad, digo los órganos de gestión, que entren en los decanatos, que entren en las jefaturas, en las direcciones del departamento, que entren en los equipos rectorales, porque sea un honor a la cabeza visible, lo importante y la mayor parte del trabajo de la universidad se hace en equipo. Y es que tienen que tener presencia y visibilidad, no solamente para que se las vea, sino también para que la universidad vaya respondiendo cada vez más a las necesidades y a las características de las mujeres que no siempre son las mismas. Yo creo que no hay un estilo femenino tampoco por naturaleza, porque las mujeres llevemos ningún gen que nos haga comportarnos de una manera distinta, pero sí que hay una cosa que es muy importante, que es una percepción social de que las mujeres dirigen de otra manera. Esa percepción social que está basada también en una historia y en unos procesos socializadores, pues de alguna manera en estos momentos puede ayudar a conseguir cosas, porque las credencias afectan muchísimo al comportamiento. Esa percepción es porque ellos y ellas no la sienten cuando están estudiando, pues verdaderamente han elegido o han entrado en la carrera que han querido o que han podido. Vienen a clase, en casa yo creo que entran y salen con mucha facilidad y muchísima permisividad, ayudan poco a las cosas de casa, que antes parecía que a las chicas se exigían más, ahora no se exige a ninguno y bueno, pues verdaderamente no perciben la diferencia. Pero esas chicas cuando entran al mercado laboral y cuando luego quieren tener un niño o una niña o un bebé y lo tienen y entonces empiezan a decirte verdaderamente la situación no es de igualdad.